¿Y cuál es su parecer de estas personas que se estaban tratando de púscular? A ver, quien define las candidaturas es la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En Morena es distinto, no es un dedazo, no es que la candidata decida este va, este no va, este es el siguiente candidato, no. Todos lo hacemos por encuestas y particularmente en el caso de Guanajuato están definidas la gran mayoría de las candidaturas, hay algunos que todavía me informa la Comisión Nacional de Elecciones que están por definirse. Bueno, y en el segundo tema, ¿cuál es su propuesta para atender la problemática del agua en Guanajuato? En León ya iniciamos con un programa de tandeo en varias colonias, cosa que no había pasado en varios años. ¿Cuál es su propuesta para atender esta problemática del agua en Guanajuato? Sí, creo que el 15 de marzo son las inscripciones, ¿es así? El 15 de marzo creo que son las inscripciones, 13 de marzo son las inscripciones. ¿Perdón, Gloria, la Comisión Nacional de Elecciones emitió con la definición de las 46 candidaturas? Sí, en el caso de León todavía no está definida. Gracias. ¿Alguien Muñoz? Gracias.